Adiós a ti mi amigo fiel, juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue, que aprendimos a leer Y aprendimos a que el duro es morir, amigo fiel Cuando las aves hoy tan gustar, cuando florece el mes de abril Seguí con el grupo Topaz, aquí el vocalista Miguel Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias Nosotros te seguimos desde hace tiempo, porque nos gusta mucho el estilo de Topaz Muchas gracias, muchas gracias Y pues quiero que le mandes un saludo a toda la gente de aquí de Monterrey Un saludo a toda la raza de aquí de Monterrey, de todos los regios Que siempre nacimos con ellos Nuestra música aquí nació, así que mucha gente conoce toda la trayectoria de Topaz Y que bueno, porque se ve reflejado cuando vamos a los bailes, a las presentaciones Va mucha gente que se acuerda de todos los super éxitos de Topaz Así que les mando un fuerte abrazo en este Día del Padre Para todos los padres también Un saludazo, un abrazo, bendiciones Gracias, ahí estamos todos pendientes Un abrazo, papás del mundo Gracias Bueno, nos vemos, gracias Nos vemos hasta la próxima Adiós, papás Adiós, papás, reza por mí La hoja negra en la carne Yo fui Porque aprendí del día y el mar Pero nunca lo he pedido Que hoy es tarde para Adiós, papás Voy a morir Cuando las aves hoy cantan Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que ni tu paro os hará Gracias Gracias